Y habla, y sabe lo que dicen los padres Y habla, y sabe lo que dicen los padres Y habla, y sabe lo que dicen los padres Y habla, y sabe lo que dicen los padres Y habla, y sabe lo que dicen los padres Y habla, y sabe lo que dicen los padres Y habla, y sabe lo que dicen los padres Y habla, y sabe lo que dicen los padres Y habla, y sabe lo que dicen los padres Y habla, y sabe lo que dicen los padres Bueno, ahí es.